Recuerdan a Pedro Ortega, el escultor del famoso Cristo de Madera, ubicado en el tradicional Parque de las Madres de Valledupar, así se veía cuando atravesaba por un periodo de drogadicción. Hasta ahora no he recibido nada de ninguna administración gubernamental, ni de alcaldía, ni siquiera de la Casa de la Cultura, del secretario de Cultura, tampoco he recibido nada. Sí he hablado con ellos, me están dispuestos a ayudar a mí y todo, sino que tienen una agenda ocupada y eso, y yo salí fuera de imprevisto, pues ellos no estaban eso en su agenda, pues entonces ya se ha ido desocupando un poco, ya hay una tensión ahí de parte de ellos, pero no hay nada todavía, no tengo nada, no me han apoyado en nada, no me han dado nada, pero sí, pues hay expectativas de algo. Y así se ve ahora luego de un largo proceso de recuperación y de reincorporación a la sociedad. Hoy me siento una persona nueva, una persona con otra visión, más artística y más responsable. ¿Qué pasaba contigo durante ese tiempo? Bueno, venía un proceso como cuando uno está aprendiendo algo y se deja llevar por la droga y entonces empieza a ver una cosa, otra, otra. Y así como es esta enfermedad. ¿La denominas una enfermedad la droga? Sí, claro. La droga es una enfermedad que nosotros mismos adquirimos, nosotros mismos adoptamos, que solamente nosotros mismos somos responsables de curarnos de ella. ¿Recuerdas ese momento en el que iniciaste con la droga? Cuando inicié la droga, sí, claro. Eso hace ya cuatro años, cuatro años que yo estuve en la drogadicción. Bueno, las expectativas, como ya sabemos, el apoyo de las personas, el apoyo gubernamental acá, gracias a la doctora Cielo Génico y a todo su personal de colaboración. Espero un apoyo, entonces, de ahí para allá a trabajar. En ese tiempo sabíamos que tu familia estaba pendiente de ti, de que ingresaras a un centro de esto, de salud, donde tratan de ayudar a las personas que tienen ese tipo de problemáticas, pero tú te rehusabas. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Bueno, me rehusaba porque quería terminar primero mi obra, que era la del Parque de las Madres, y después sí, para no dejarla inconclusa como está ahora. Quisiera hacer otro monumento aquí en el centro cívico que se está haciendo acá, que por ahí hay expectativas de eso. Entonces esperemos a ver, para ver. Pero sí, muchas obras me gustaría hacer para el departamento. Todo se da, todo se logra, por gente como la doctora Cielo, que ha hecho estas labores sociales y todo el personal que ha sido haciendo todas estas cosas. Empezamos con el ejercicio de tratar de localizarlo. En efecto, a ella se le dificultó un poco, pero yo dije, no, yo tengo que ubicarlo, porque nosotros, una persona como Pedro, teníamos que sacarla adelante. Y no es tanto la de Pedro. Nosotros tenemos muchos casos que poder sacar adelante. Manjoma, ¿se acuerdan? Que vivía por la cuarta, agresivo, estaba con un pie ya prácticamente para perderlo, y lo recuperé. Primero me rechazaba, no me aceptaba la charla, y yo le decía, no me voy a dar por vencida. Hasta un día que le dije, acompáñame al hospital para cuidarte el pie, y me dijo, pero es verdad. Le digo yo, sí, vamos al hospital. En el hospital llegamos, lo primero que hicimos fue hacerle un aseo general, bañarlo, motilarlo, y empezarle a explotar toda la infección que tenía en el pie. Hoy es otra persona. Pero ya él estaba con unos daños muy profundos, que yo creo que vamos a tener que dejarlo por mucho rato más en el centro. Lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. Porque la verdad es que no podemos seguir, tenemos la juventud al interperie. Hay muchos niños que ya están consumiendo drogas, y entonces, ¿qué futuro tenemos en la juventud? Ninguna. Pues me sentía feliz por el papá que tenía, pero triste por lo que estaba haciendo, pero bueno. ¿Y ahora cómo te sientes? Súper feliz. ¿Qué le quieres decir a tu padre ahora que lo tiene aquí? Pues que lo amo mucho, mucho, mucho. Emocionada, de verdad que estoy emocionada, contenta, no solamente yo, mi familia completa, y sé que él es un nuevo Pedro. No es el mismo de que todas las veces, porque no es la primera vez que él ha estado en centro de rehabilitación. Pedro ha estado ya más de tres centros de rehabilitación, más de cuatro veces, cinco veces en centro de rehabilitación. Pero esta vez, sí lo veo que tiene el apellido. Recibí una directriz del doctor Luis Alberto Monsalvo Géneco, y era que ubicara a Pedro, que lo ubicara y que mirara de qué forma podíamos nosotros rehabilitar a Pedro. Porque vio en él todas las condiciones de ser humano, cuando hablaba, cuando le hacían las entrevistas, porque él estaba tallando el Cristo en el Parque de las Madres. Entonces, la misma señora Cielo lo ubicó. Una vez que lo ubicó, lo trajo aquí a despacho. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y Tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle Dupar, Cesar 316-808-7016 Salas de parto Salas de parto Salas de parto